En cambio no seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quemó Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero el día a día sin saberlo El resto de este amor los te doy Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Y aunque todo ya pasó sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero el día al día sin saberlo Pensé dejar de amarte Fue algo muy difícil para mí Y si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente recordar que nunca perdí Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero el día al día sin saberlo Si alguna vez mi amor piensas en mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente recordar que nunca te olvidé ¿Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero el día al día sin saberlo Tú ¿Cuántas veces yo pensé volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero el día al día sin saberlo Tú 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 Gracias Muchísimas felices Te 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 Te